Arianos, esta es una lunación que apasiona, en la pareja, con los amigos también, con los compañeros de trabajo, en todo lo que competa el plano afectivo de los arianos, esta va a ser una semana muy bien aspectada. Para Tauro, son días con algún altibajo, pero sobre todo van a estar muy contentos por noticias que tienen que ver con el plano de trabajo, inicios en los negocios. Para Géminis, son días como para realmente sentarse a pensar lo que hay que decidir en el plano afectivo. Cancerianos del 3 al 6, los mejores días del mes. Miren lo que les estoy diciendo, perspectivas brillantes en el amor, con reencuentros y en las actividades pueden aparecer nuevos trabajos. Para Leo, con mucho ímpetu, es una semana de fuerza. En el amor, unión. Para Virgo, amplitud de pensamiento. Hay una gran mejoría, digamos, van a ver de qué otra manera pueden encarar su futuro. Vamos a ver Libra. Los Librianos puede ser que descubran algunas cosas no demasiado agradables en el plano afectivo. Bueno, intenciones positivas en el plano afectivo, por favor, para hablar determinadas cosas que uno ve. En el plano laboral, muy bien. Para Scorpio, sorpresas, cambio de rumbo. Puede aparecer una nueva etapa en la vida de ustedes, Scorpianos. Y para Sagitario es una semana con algunas demoras también, cosas que no llegan, llamados que iban a darse y no se dieron, o reuniones que se postergan. Así es la vida. Es un compás de espera y es una constante búsqueda. Capricornianos es una semana bastante complicadita. Hay algunas cosas que no van a andar bien, así que hay que tratar de buscar el equilibrio. Y esto tiene que ver con la parte laboral. En el plano afectivo, peleitas, acuario. Verán mucho movimiento positivo en las finanzas, algunas cosas inconclusas en el plano afectivo. Y para Pisces se ocupan de mejorar y de brillar. En la parte laboral van a demostrar toda su capacidad, la van a aplicar con creatividad y con absoluta razón. Así que aprovechar cada día de la semana. Nos vemos en la próxima.